Tenemos que el presidente de la Junta Agroempresarial Dominicana y ex ministro de Agricultura, el señor Osmar Benítez, dice que por ahí viene una escasez del pollo y que de igual forma va a subir también el precio como otros alimentos de la canasta familiar. Y él justifica esto, la falta de huevos fértiles, por la pospandemia del COVID-19 y la guerra entre Rusia y Ucrania. Entonces yo entiendo que el dominicano va a tener que acostumbrarse a comerse su berenjenita, su tallota, porque no solamente es pollo, señores, hay que buscar otras opciones. Así que prepárense a comprar el pollo un poquito más caro.